El distrito de Rivas, General Viejo, Pinar del Río, Mollejones, Peñas Blancas, Quebradas. De estos sectores vinieron los reportes al número de emergencias 911 por problemas ocasionados por las lluvias durante el fin de semana en el Cantón Generaleño. Derrumbes, piedras en la carretera, quebradas, desbordadas, fueron parte de las situaciones que se vivieron en especial durante la tarde del domingo. A partir del viernes anterior nos fueron reportados un total de 13 eventos y esto es importante siempre para la población, verdad, que para efectos nuestros de intervención y atención inmediata, todo aquel evento 911 son los que vamos a contabilizar de forma oficial, tanto por Comisión Nacional de Emergencia, el Comité Local de Emergencia, Fuerza Pública, Cruz Roja, Bomberos, Fuerza Pública y por supuesto nosotros a nivel de la municipalidad. De esos tres eventos, pues los que fueron sobre vías fueron atendidos prácticamente en forma inmediata. El paso entre Rivas y San Gerardo estuvo cerrado por algunas horas debido a un deslizamiento. Varios puntos de la ruta presentaron problemas. Esta vía fue atendida con rapidez y el paso quedó habilitado la misma tarde del domingo. Estuvo el día de ayer en el sector de Guadalupe en Rivas al menos tres puntos ahí de deslizamiento, uno que bloqueó completamente la vía y el cual pues gracias a la acción de la comunidad, coordinación también a su vez de las autoridades respectivas y los inspectores locales ahí pues, inclusive con equipo local, privado, bajó ahí de un ciudadano, un vecino, se pudo habilitar en forma completa al menos el paso siempre dejando algunos materiales a la orilla que ya hoy estaban procediendo los compañeros de Conavi por ser ruta nacional también está este sector. Durante este lunes realizaron algunas inspecciones en sectores propensos a derrumbes y que podrían comprometer algunas viviendas enquebradas. Al menos unos siete, ocho eventos puntuales en casas de habitación en sectores de quebradas donde nos reportan posibilidades de taludes o deslizamientos sobre casas contiguas, así que bueno, hoy estamos haciendo esos chequeos, para todos esos eventos 911 debemos presentar un informe, un estado de situación o primer impacto que se denominan, entonces ya a este momento ya se está haciendo el recorrido por parte de la municipalidad y don Gilbert Navarrete como coordinador del Comité Local de Emergencias. En cuanto a las pérdidas por los daños en vías y el dinero invertido en la intervención de varios de los puntos afectados, el jerarca municipal dijo a SNSUR Noticias que en este momento es prematuro cuantificarlo. Tendríamos que hacer algunos numeritos al menos con lo que son intervenciones inmediatas de máquina, hacer algunos cálculos ahí de la movilización de bajo cargador que se ha hecho a los sitios, pero sería muy apresurado dar algunos números y además pues los movimientos que hacen las diferentes autoridades, sabemos que sobre cada uno de los eventos pues quien esté más cerca, sea Fuerza Pública, Bomberos o Cruz Roja, pues asciende en el sitio, tanto el sábado como el domingo a nivel municipal también anduvieron algunos vehículos, anduve también ahí chequeando algunos sitios, en especial lo de los ríos, en algún momento hubo recomendación por parte de los compañeros ingenieros del Mobi Conavi de hacer cierre, en especial Puente Negro por el sector de Palmares Peñas Blancas, que bueno, a final de cuentas pues no fue necesario en virtud de que en el momento más crítico pues de lo que fue la disposición del agua pues empezó a mermar ya un poco la lluvia y eso pues hizo que no tuviésemos que entrar en esa medida. Una vez más se hizo el llamado que en caso de una afectación se haga el reporte al 911, que es la vía oficial para que las diversas autoridades puedan intervenir.